hola qué tal amigos de pintando con luz el día de hoy traigo para todos ustedes como siempre digo una yashica muy interesante para todos aquellos que siguen buscando y que a lo mejor ya tienen un electro como esta esta famosa cámara una de las cámaras más famosas de hecho de yashica quizá incluso la más famosa podría atreverme a decir esta electro 35 esta es una cámara de hecho muy cotizada muy buscada una cámara telemétrica muy muy interesante tiene el gran problema que su electrónica puede ser un poco delicada utiliza de hecho batería una batería que hay que adaptar porque ya no se construyen entonces suele ser un poquito delicada esa automática para todos ustedes tengo otra forma muy elegante y muy estilosa de hacer fotografías del tipo de los años 60 esta que podría ser una gran alternativa a aquella por cierto gran ventaja viene con su vino de hecho a la colección con su estuche como siempre digo es una pequeña garantía de que el 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 vendedor pues haya tenido el cuidado con ella y bueno eso eso como que se agradece bastante esta es ni más ni menos que la minister 3 la cámara de yashica equipada con un gran objetivo un objetivo muy afilado un yashinon 45 milímetros 2.8 para su época un objetivo pues luminoso relativamente luminoso para hacer fotografías en exterior pues va perfectamente no tiene no tiene mayor ciencia y una de las cosas muy interesantes de esta cámara es ni más ni menos que tiene un exposímetro integrado en el objetivo de selenio lo cual nos permite hacer fotografías con ella calcular exposición de manera sencilla sin electrónica no lleva ninguna pila por lo tanto es incluso más ligera tiene más o menos el mismo sistema telemétrico que su que su hermana es un poquito más pequeña de hecho como notarán y como ya les digo es incluso un poco más ligera pero sobre todo la gran ventaja que bueno puede ser también a su vez una desventaja es que esta cámara tiene como ya les digo un exposímetro de selenio colocada en el objetivo lo cual permite que si nosotros utilizamos un por ejemplo un filtro de corrección de color o un filtro específico para blanco y negro la posible diferencia de exposición pues va a pasar a ser leída a través del mismo filtro con este exposímetro de selenio que como ya les digo no utiliza pilas lo importante es tenerlo siempre cubierto por eso es bueno por ejemplo tener una funda o colocarle una tapa al frente para proteger el selenio porque una vez que se agota pues esta cámara ya no nos serviría más que para hacer quizá exposiciones a través de un objetivo perdón de un de un exposímetro manual o utilizar quizá nuestra tabla de exposición manual entonces pues hay que tener mucho cuidado siempre con los exposímetros de selenio cómo funciona esta cámara tiene un sistema muy muy interesante de exposición que me encanta es muy muy simple e incluso casi casi como si fuera un automatismo aquí en la parte de arriba vamos a encontrar el exposímetro directamente y en la parte superior tenemos el selector de iso en este caso pues viene como asa era lo que se hacía en aquel tiempo seleccionamos aquí en la película que estamos utilizando en este caso el iso o el asa y lo colocamos por ejemplo en este caso en un 100 es muy pequeñito la numeración pero bueno se alcanza a ver y luego gracias a ello el exposímetro nos va a hacer una lectura con esta aguja roja no sé si la ven cómo se mueve según cambio yo de encuadre ligeramente es muy muy preciso la verdad y vamos a suponer que la exposición ahí nos marca según el color nos va llevando por el caminito hacia el número número que va desde un 5 me parece un 2 creo que llega un 2 sí y ese número así según según movamos el selector de iso se mueve esa tabla evidentemente entonces partimos desde casi un 2 y podemos llegar hasta un número mayor hasta 18 vamos a suponer que aquí la exposición me estuviera marcando y bueno vamos a hacerlo tal cual me marca un 13 número 13 que es lo que tengo que hacer en la punta del objetivo tengo ese selector según el número yo elijo ese número en la punta del objetivo en este caso si me da un 13 pues lo coloco aquí si ese sería el 13 obviamente entre un entre un entre un 14 y un 12 pues sería el 13 esa sería la exposición por lo tanto yo tendría una exposición equivalente según mi velocidad únicamente me podría mover entre un 500 sabo que me daría ni más ni menos que un 2.8 y conforme voy moviendo modificando la velocidad si la propia cámara va a modificar también el diafragma no sé si lo ven en la en esta ventana en esta ventanita a ver si se alcanza a ver si ahí conforme voy modificando la velocidad ella de forma automática va a modificar el diafragma esto es una pasada esto está genial si entonces voy a tener mis exposiciones compensadas si o sea la misma exposición cuando yo ustedes saben perfectamente que cuando mueven velocidad hacia más luz tienen que cerrar diafragma hacia menos luz para compensar la exposición y esto mismo lo hace de manera automática gracias a este mecanismo casi casi de relojero si ustedes conforme modifican entonces su número arriba por ejemplo hay un 10 cuando ustedes modifican la velocidad por ejemplo hay un 10 y ustedes de manera automática van a recibir la compensación del diafragma hasta el punto que sea posible porque tendrán un tope si por ejemplo hasta hay un 22 pues si ya no se mueve estaremos hablando de una sube exposición sobre exposición en este caso entonces más o menos en el rango en que se mueven los diafragmas con respecto a la velocidad por ejemplo ya por más que mueva ya de un 2.8 no va a haber más más posibilidades entonces ese será mi tope de exposición controlando esto podemos manejar perfectamente nuestra exposición con esta cámara que es es genial el telemetro es fantástico es tan bueno tan bueno como el de la como el de su hermana la 35 electro y como ya les digo y les repito mucho más ligera tiene un exposímetro perdón un obturador mecánico lo cual hace más suave tiene menos trepidación y podemos utilizar velocidades un poquito más bajas de lo que podríamos hacer con un con una cámara de espejo tenemos tenemos menos vibración con este tipo de cámara es una cámara perfecta por ejemplo para hacer fotografía de calle street photography pues palanca para preparar nuestra película nuestro contador de fotogramas nuestro botón de disparo con una entrada para cable en caso de querer hacer una exposición larga nuestra palanca de rebobinado la otra vez me preguntaban a través de nuestro canal cómo se rebobina cómo se regresa a la película pues es tan simple como una vez que terminamos oprimir algún botón de embrague según la cámara y regresar la película a su magazine utilizando normalmente una palanca como esta que tiene ya una flecha que nos indica hacia dónde ir una vez que la regresamos pues hace un clic queda liberado y entonces ya podemos extraer nuestro carrete para abrir la compuerta de la tapa de la película pulsamos este botón si la abrimos y queda de manifiesto que no es un exposímetro perdón un obturador de plano focal sino un obturador mecánico por lo tanto podemos sincronizar todas nuestras velocidades con nuestro flash el flash se puede montar aquí arriba pero no es una zapata caliente sino que hay que conectar el flash aquí en el lateral mediante un cable ya nos pone ahí la x por lo tanto podemos usar un flash electrónico con esta cámara perfectamente y así en términos generales un visor evidentemente pues muy luminoso al no depender de ningún espejo es un visor directo y el sistema telemétrico como ya les digo es bastante 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 preciso el objetivo tiene un contraste suave pero tiene tiene muy buena nitidez este precisamente este yashinon 45 y 2.8 de hecho el el obturador está hecho por esta célebre marca por citizen es de hecho es la misma marca que hace los objetivos o los obturadores dentro de los objetivos de brónica entonces es un obturador bastante bastante preciso con una marca construido por una marca un fabricante de mucho mucho prestigio por lo tanto esta es mi recomendación el día de hoy esta yashica minister número 3 una cámara que ya tenía ganas de mostrarles desde hace mucho tiempo pero que bueno hoy la traigo para todos ustedes reciban un saludo ahí donde estén nos veremos seguramente hasta la próxima chicos me olvidé de comentarles algo estoy editando ahora mismo el vídeo y al verlo me doy cuenta que no les dije que aquí en la parte de abajo de nuestra cámara tenemos una palanquita que se corre para utilizarla como auto disparo una vez que está preparada la película corremos la palanca accionamos el botón y casi 10 segundos después si todo va bien obturamos lo había olvidado chao